Hola, bienvenidos al resumen del Grupo Cervatillo Café, del viernes 18 de septiembre del 2020. Materias Español y Matemáticas. Tema, Encontré figuras geométricas. Fin en la mente, realizar el repaso de la semana y encontrar figuras geométricas. Iniciamos con el repaso y mención de las actividades que realizamos. Entre las primeras fue escuchar un cuento con la historia de la independencia de México, también la pasarela de trajes típicos de nuestros niños. También realizamos la decoración de la bandera de México y una campana tricolor. Los niños se divirtieron participando en los juegos mexicanos, lotería y ensatado de botellas. Y realizamos conteo oral e identificación de los números del 1 al 10. Participaron en el juego encontrando figuras geométricas. En un recipiente colocaron las figuras geométricas, después los granos de arroz, frijol o pan molido. En esta actividad sensorial, los niños participaron muy contentos y mencionaron que les agradó muchísimo. Una vez que clasificaron todas las figuras geométricas por forma, los invité a construir un cohete o un barco, según ellos eligieran. Muy bien, Cervatillos Cafés, excelente participación y proactividad. En estas sesiones de grupos pequeños, se atendieron dudas y comentarios de los padres de familia. Y para concluir, nuestra sugerencia didáctica de la semana es practicar la técnica de la ranita para desarrollar la habilidad en concentración mental y relajación corporal. Realizando las siguientes acciones, sentarse en posición de la ranita, respirar lentamente y exhalar. Para finalizar, mantener la calma. Gracias familias de Cervatillos Cafés. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.